Más de 6 millones de personas visitan las playas de México todos los años y otros tantos miles lo hacen para sumergirse en las profundidades del mar y conocer la vida que yace en el lecho marino. Sí, México es un paraíso contemporáneo. Pero por si esto no fuese poco, también tenemos el acuario más grande de Latinoamérica. Pero el acuario más grande no es el océano. Y viene siendo el más grande del mundo, ¿no? El océano es muy grande, ¿sabes? Sí, pero ¿qué pasa si no sabes nadar? O si eres un taco parlante que si se moja se vuelve una tortilla aguada nada más. ¡Te ahogas! Exactamente. Por eso, pensando en el disfrute de todos los ciudadanos, en Veracruz existe un lugar donde todos pueden ser testigos de la fauna marina mexicana. Ah, sí. Dejen y les cuento. Ubicado en el pintoresco cuarto de Veracruz, Existe un macuario que además de ser una vitrina de biodiversidad acuática, también refleja parte del legado histórico de México. Así es, Taco. Desde su apertura hasta el presente, ha sido un testimonio de la diversidad de la vida marina que alberga el Golfo de México. No solo es un lugar para el entretenimiento, sino también un recurso educativo invaluable que ha contribuido a la conciencia ambiental y a la preservación de las especies marinas. Lo que me gustaría saber es, ¿cuánto cuesta la entrada? ¿Quiénes pueden entrar y qué criaturas me encontraré ahí adentro? ¿Les gustarán comer tacos? Tranquilo, Taco. ¿No puedes comer dentro del recorrido? ¿Te sientes más tranquilo ahora? Uf, sí. Las otras preguntas te las respondo a continuación. Es momento de comenzar el viaje. Sumergirse en las profundidades del acuario de Veracruz es emprender un paseo fascinante a través de los ecosistemas acuáticos de México. Desde la exuberante selva de Tuxtla hasta las aguas dulces y saladas que albergan criaturas asombrosas, cada área de este acuario despierta la curiosidad y maravilla. Pero, antes de continuar nuestro viaje, es esencial destacar algunos datos impresionantes sobre el acuario de Veracruz. Con una extensión de 7.500 metros cuadrados, este santuario marino alberga un asombroso total de 250 especies y 5.000 ejemplares. Sumergidos en 7 millones de litros de agua, entre salada y dulce, este acuario no solo es una maravilla visual, sino también un testimonio del compromiso con la conservación y educación ambiental. Ahora que ya lo saben, arranquemos el paseo. Nuestro viaje submarino comienza con la inmersión en la selva de Tuxtla, una representación asombrosa de la rica biodiversidad que caracteriza a las selvas mexicanas. El escenario se llena de la exuberancia de la flora y fauna de la selva de Tuxtla, al sur del estado de Veracruz. La sinfonía de colores y sonidos nos transporta a un rincón selvático y las impresionantes recreaciones de tortugas y tucanes nos reciben como guardianes de este ecosistema. Las tortugas, majestuosas y tranquilas, se deslizan a través de las aguas cristalinas de la pecera, mientras los tucanes observan desde sus perchas, sus llamativos colores, destacando contra el verdor circundante. La atención al detalle en la reproducción de este hábitat específico es sorprendente, sumergiéndonos en una experiencia que va más allá de una simple exhibición acuática. Continuamos nuestra travesía hacia el área de Agua Dulce, donde las peceras albergan una diversidad de peces de ríos y lagos mexicanos. La observación de estos habitantes de Agua Dulce nos revela una amplia gama de tamaños y colores, desde los enormes peces, que parecen guardianes de la profundidad, hasta las pequeñas y delicadas criaturas que danzan entre las algas. Una curiosidad que no pasa desapercibida es la inmovilidad de algunos peces. Entre los arbustos acuáticos descubrimos peces que desafían la lógica al permanecer aparentemente estáticos en el agua. ¿Cómo hacen eso en un mentor no tan dinámico? Con destreza, esta intrigante característica agrega un toque de misterio a esta área del acuario, invitándonos a reflexionar sobre la vida submarina. Siguiendo el recorrido llegamos a la exhibición especial, donde nos encontramos cara a cara con dos de las criaturas más extraordinarias del acuario. La encantadora nutria y el imponente pez sierra. Oh, mi corazón no puede evitar enamorarse de la agilidad y ternura de la nutria. Amor a primera vista, ¿no? La diversidad de especies, desde peces vibrantes hasta criaturas únicas como el pez sierra, nos deja boquiabiertos. La interacción con estas maravillas submarinas es una experiencia que va más allá de lo visual, despertando una conexión emocional con la diversidad de la vida marina. Es este tipo de encuentros los que hacen del acuario de Veracruz un destino único y memorable. Esta sala no me simpatiza. Tranquilo, Taco. No serás la cena de ningún tiburón, pero entendemos que es difícil contener la respiración mientras estos majestuosos depredadores nadan justo sobre nuestras cabezas. La pecera, dividida en dos partes, alberga a una variedad de especies de tiburones, desde el imponente tiburón blanco hasta el elegante tiburón leopardo. La experiencia de estar rodeado por estas criaturas marinas crea una conexión visceral con la grandiosidad del océano. Nuestra siguiente parada nos lleva a la sala de medusas, un rincón interactivo que no solo cautiva visualmente, sino que también educa de manera lúdica. Participamos activamente en la pantalla táctil, explorando el ciclo de vida de las medusas y descubriendo datos curiosos. La revelación de que las medusas no poseen cerebro despierta un asombro científico que se mezcla con la admiración por estas criaturas etéreas. Nuestra última parada nos sumerge en el frío encanto del área de pingüinos. Abrígate bien, Taco. Aquí aprendemos sobre la especie de pingüino exhibida, comprendiendo la importancia de la conservación de estas aves marinas. La interacción educativa y el respeto por la biodiversidad resaltan la misión del acuario de inspirar conciencia y aprecio por la vida marina. Con cada área explorada, el acuario de Veracruz revela no solo la belleza de los océanos, sino también su importancia como guardianes de la biodiversidad marina. Pero, ¿sabían que no tienes que ir hasta el acuario de Veracruz para ver que bajo el mar la vida es más sabrosa? A ver, cuéntales sobre la Inbursa. Como dice el buen taco, el acuario Inbursa, ubicado en pleno corazón de la Ciudad de México, es un espacio diseñado para cautivar y educar. Abierto al público en 2014, este increíble espacio subterráneo propiedad del magnate Carlos Slim es un testimonio de la ingeniería moderna comprometido con la conservación marina. Pero veamos un poco más. El acuario Inbursa se encuentra en la Plaza Carso frente al Museo Soumaya, también propiedad de Carlos Slim. ¡Claro! El buen Carlos, mi carnal. Él es primo segundo de los nietos de los hijos de mi tía Margarita de Puebla. Gracias por la información, Taco. Este acuario es una obra maestra, arquitectónica y ambiental, dividido en cinco ecosistemas distintos y compuesto por un total de 48 salas temáticas. La visión de Slim de traer la maravilla submarina al corazón de la ciudad se materializa en este complejo acuático de vanguardia. Ese güey y yo siempre soñamos con un acuario. Y mira, lo lejos que ha llegado. ¡Bien por ti, carnal! Ok, Taco, mira, veamos la sala de tiburones y quietecito te ves más bonito, ¿sí? La sala de tiburones es uno de los puntos culminantes del acuario Inbursa. Descendiendo al segundo y tercer sótano, nos encontramos con la pecera más grande del acuario. Esta imponente estructura, dividida en dos secciones, deslumbra con su coral decorativo que recrea un arrecife marino. Aunque el coral es decorativo, la atención al detalle y la autenticidad de su representación inspiran un asombro genuino. Esta pecera colosal contiene un impresionante total de 900 mil litros de agua salada, traída especialmente desde el Golfo de México. En su interior, se albergan diferentes especies de tiburones, convirtiendo esta sala en una ventana directa a la majestuosidad del océano. La mezcla de luz y sombra sobre el coral proporciona un escenario hipnotizante que destaca la vida marina que se desenvuelve ante nuestros ojos. Continuamos nuestro viaje adentrándonos en el laberinto de medusas, una exhibición que no solo fascina visualmente, sino que también educa de manera interactiva. La pantalla táctil permite a los visitantes explorar el ciclo de vida de estas criaturas y descubrir sus peculiaridades biológicas. Ahora llegamos a la sala de arrecifes. La observación de peces vivos en los arrecifes, acompañados por la recreación visual del hábitat marino, transporta a los espectadores a las cálidas aguas tropicales. El asombro alcanza su punto máximo en la laguna Mantarraya, donde la cantidad y diversidad de estos majestuosos animales marinos dejan una impresión duradera. Este espacio ofrece una visión cercana y personal de estas criaturas, destacando la belleza y la importancia de su conservación. Aquí también hay una playa tematizada dentro de sus instalaciones. ¿Puedes creerlo? La cuidada decoración y el olor característico a sal y brisa marina añaden una dimensión sensorial única a esta área. Caminar por este rincón recreado de playa evoca la sensación de estar en la costa, reforzando la diversidad de experiencias que ofrece el acuario. Bueno, y ahí lo tienen. Dos opciones para conocer el fondo del mar sin mojarse ni un pelo. Ahora sí, Taco, despídete. Si ya llegaste hasta aquí, denle like al video, suscríbanse al canal y activen la campana de notificaciones para estar al día con el contenido. ¡Nos vemos en la próxima!